Si eres feliz y lo sabes, da una vuelta. Si eres feliz y lo sabes, toca el suelo, da una vuelta. Si eres feliz y lo sabes, alza el brazo. Si eres feliz y lo sabes, alza el brazo. Si eres feliz y lo sabes, si lo quieres, demostra. Si eres feliz y lo sabes, alza el brazo. Toca el suelo, da una vuelta. Si eres feliz y lo sabes, mueve el pie. Si eres feliz y lo sabes, mueve el pie. Si eres feliz y lo sabes, si lo quieres, demostra. Si eres feliz y lo sabes, mueve el pie. Alza el brazo. Toca el suelo, da una vuelta. Si eres feliz y lo sabes, toca la guitarra. Si eres feliz y lo sabes, di que sí. Si eres feliz y lo sabes, di que sí. Si eres feliz y lo sabes, si lo quieres, demostra. Si eres feliz y lo sabes, di que sí. Toca la guitarra, mueve el pie. Alza el brazo. Toca el suelo. Da una vuelta.